Noticia de último momento porque la policía de La Matanza logró detener al segundo conductor que estaban buscando y que se había dado a la fuga. Es el conductor que manejaba el Volkswagen Vento, que se ve claramente en la picada. Es un técnico radiólogo, tiene 24 años. Es amigo del otro conductor que habían detenido en un primer momento, que se llama Nahuel Oliveira, de 22 años, que es el que venía manejando el Chevrolet Corsa de color rojo, que es el que impacta al Volkswagen Fox de color gris, donde había una mujer que es uruguaya, que tiene 49 años, que vive en Virrey del Pino y que nada tenía que ver con la picada, pero es la que recibe el impacto, su auto se sube a la vereda y lamentablemente enviste al niño de 6 años que muere y hiere a sus padres. La policía de La Matanza lo encontró a este conductor, que era el segundo que se estaba buscando en la calle, Juan Cruz Varela, al 2900, en Villa Lusuriaga, también partido de La Matanza. Repito los datos, 24 años, técnico radiólogo. La patente del auto es la que se ve en el video de la picada. La patente del doctor Garante es JZA958, el auto es color champán, y en este momento lo están llevando hacia la fiscalía del doctor Garante, donde van a declarar. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que se va a hacer ahora? Nos decían desde la fiscalía. Van a pericia mecánica, a pericia accidentológica, para ver si hubo contacto ante los vehículos, y por otro lado, se está testeando con los testigos y con las cámaras de seguridad para ver cómo fue la secuencia. ¿Des qué se los puede imputar? Hay tres delitos, básicamente dos importantes. Por un lado, homicidio culposo agravado, que tiene una pena de 3 a 6 años de prisión, por haber cruzado el semáforo en rojo, por el exceso de velocidad, por las maniobras imprudentes y temerarias, y por haberse fugado del lugar, o si no, la pena de máxima es homicidio con dolo eventual, es decir, homicidio simple, que tiene una pena de 8 a 25 años de prisión. Van a ser fundamentales, a partir de ahora, la batería de pericias que ha pedido el fiscal de la causa. Están todos detenidos. A ver, la duda de la investigación, Dominique, si vos miras bien la secuencia del video, en la ruta 21, se ve el Vento, que va a la izquierda, el Corsa, que va a la derecha, y detrás se ve un BMW de color amarillo, donde, bueno, la duda está si el BMW también estaba participando la picada. Pero el video que estamos observando desde la mañana es una secuencia de 200 metros antes del lugar del accidente. Por eso hago hincapié y remarco muy bien esto. En la pericia, ahí lo van a ver claramente, en la pericia accidentológica, vos tenés que determinar si hubo contacto entre los autos. Podés descubrir restos de metal, restos de pintura, restos de plástico, de acrílico, de algún elemento que demuestre que los autos estuvieron en contacto. ¿Es la única hipótesis? No. Podés ver también una maniobra donde se produjo una encerrona, pueden haber tomado contacto con los neumáticos, puede haber existido alguna dificultad en la cinta asfáltica, una loma de burro, puede haber un pozo, puede haber una deformación del asfalto. Bueno, todo eso se estudia en la pericia y se llega a la conclusión de por qué el del Corsa pierde el control, impacta contra el auto de la mujer que estaba estacionada en el semáforo que estaba en rojo y es el auto que se desplaza. ¿Sabés lo que veo y con esto te cierro? Dale. Es muy parecido este accidente, este incidente de tránsito al que sucedió hace algunos años en la ciudad de Mar del Plata, cuando el boxeador La Hiena Barrios venía descontrolado en su camioneta, choca atrás un auto, el auto se desplaza y termina asesinando a una mujer embarazada.